En una media maratón hay que tener muy en cuenta las lesiones articulares, por ejemplo las rodillas. Para preparar las rodillas bien antes de una media maratón habría que realizar cierto tipo de ejercicios. Sentadillas, zancada inversa, peso muerto, pero hay que mirar también otro tipo de lesiones que puede haber. Por ejemplo, en otras articulaciones importantes como sería el tobillo o la cadera. Lo recomendable sería incorporar ejercicios de fortalecimiento de la musculatura alrededor de la rodilla, sobre todo el cuádrices. Un cuádrices fuerte es lo que más protege una rodilla a corto, medio y largo plazo. Se puede comenzar con el propio peso corporal y luego ir añadiendo peso poco a poco. Si a pesar de todo ello continúa uno teniendo molestias clínicas, dolor en las rodillas, tobillos o cadera, lo aconsejable es acudir a un especialista.